Hola, hola príncipes y princesas, gracias por estar aquí en un videíto más aquí en el canal de Princes Georgie. Mi nombre es Paula y hoy traigo la frase de vivimos sin darnos cuenta que salir y llegar bien a casa es una bendición. Pues sí, con estos tiempos pues es una bendición llegar muy bien a casa, hay que tener mucho cuidado y hay que llevar las medidas de precaución necesarias. Y voy a traer también los saluditos para Nan C.M., Giselle Arriaga, Karina Familia Vlogs, Patty Muñoz, Mía Diva, Verónica en el Hogar, Jackie Sweet Espinosa, Joana Vlogs, La Casita de Puchis. Muchas gracias princesas por ver los videos y por comentar. Y ya saben que en la descripción les dejo mi cuenta de Instagram y de Facebook donde les posteo trabajos y también les voy a dejar el link de más videítos del canal. Si les gusta el canal pues los invito a compartirlo para seguir creciendo y poder seguir subiendo más proyectos y más contenidos. Hoy les traigo unas compritas, algunas ya trazadas, unas más recientes y también pues vamos a comenzar. Bueno pues antes de comenzar les quiero enseñar un regalito que me mandaron, que me dio mi amiguita Carmen, a la que quiero mucho. Me trajo un regalito y pues vamos a abrirlo, lo quería abrir con ustedes y compartirlo. Me encantó mucho como me lo forró, como me decoró mi regalito con estas bicicletas y las mariposas. Pues ya lo abrimos con mucho cuidado porque así me gustaría reciclar, pues ahora sí que el papelito para ocuparlo en mis proyectos. Y pues salen unas pantuflitas. Miren que bonitas están con un gatito. Miren que preciosas en color rosita. Muchas gracias amiga, me encantaron. Y vean también este suetercito tejido en color gris. Me encantó, me encantó. Está muy bonito el modelo y me encantó el color. Muchas gracias. También me trae una blusita negra. Muchas gracias Carmen, me encantaron. Me trae también muchos chocolatitos. Vean, y me trae un cepillo de baño y una mascarilla de puntos, para puntos negros. Muchas gracias amiga, me encantó todo y ya sabes que todo me es muy útil. Y me encantó todo, todo. Muchas gracias, te quiero mucho Carmen. Y pues ahora sí vamos a empezar con las compritas. Pues esto vamos a empezar con la colección de mamá que ya la encontré a 3 pesos. No me acuerdo dónde lo compré esto. Sí, en Copilco, me parece, creo que sí. Fue en Copilco en donde lo encontré. Y a 3 pesos encontré este lejerito que me trajo también, me lo compró mi marido. Y también me compró estas notitas, estas dos cositas, él fue lo que me regaló. Y pues me encantó las notitas. Trae la pluma en color rosa. Me parece que cuando él lo compró, le costó 8 pesos. Lo encontré en la promoción de 8 pesos y lo compró en Walman Nativitas. Porque como él trabaja por allá, pues de pasadita, compró algunas cosas y lo encontró 8 pesos y pues me lo trajo. Muchas gracias mi amor, te amo. Y yo lo que compré de 3 pesitos fue esto, estos pines. Vean, que dicen mamá, pero con unas piedritas para que las pueda ocupar más fácil en los proyectos. Pues le puse, porque no pienso dárselos todos a mi mamá, no me está enfocando bien. Ahí está. Pues con unas piedritas yo le tapé donde dice mamá y nada más queda feliz, feliz y con sueño. Acá dice gracias por ser la mejor. Y ya pues obviamente le quitamos lo de mamá para poderlo utilizar en otras cositas. Rayos y centellas, eres una estrella. O sea, le quité lo de la mamá, vean, le puse en las piedritas. Y pues así lo voy a poder ocupar en mis proyectos. Esto me costó 3 pesos. Y encontré estos que son como brochecitos para el cabello porque trae liguitas. Miren, una trae liguitas y la otra trae broche. Pero me gustó mucho para los proyectos que hago aquí porque vean, parece una shaker. Pues en realidad es una shaker porque viene en un corazón. Y pues para mis proyectos que tengo aquí de mis álbumes, pues me gustó mucho. Vean qué bonita está. Y también encontré esta. Que es una estuchera pero que trae para ponerlo en una carpeta porque trae los hoyitos. Trae el cierrecito, trae un corazón en el cierre. Vean, viene bastante amplia. Y de este lado pues viene transparente. Miren qué bonita está. Me encantó el color. Y de la colección de Pusheen. Encontramos estos lápices en 20 pesos. ¿Lápices o son plumas? Son plumas. Perdón, ya ando diciendo que son lápices, ¿no? Pero son plumas. Y pues estas no las voy a abrir porque pienso darlas en unos regalitos que voy a dar. Me gustó mucho las tonalidades. Vienen en color fuchsia, rosita claro y azul cielo. Y trae las figuritas a ver si se alcanza a notar las del gatito. Y también volvimos a comprar los stickers porque también les comento que voy a estar dando regalitos. Pues entonces estas son en 20 pesos cada uno. Y pues también pasamos a Aurrera Cantil. La nueva colección de Dreams pues la encontramos en Aurrera Cantil. En Avenida Azteca porque me comentan que luego no decimos dónde quedan los lugares que vamos. Y encontré este collar que trae esta hojita. Me gustó mucho pero yo creo que la voy a ocupar en los álbumes como colgante. Luego también encontramos esta cinta. Vean. Me encantó el color. Es un color rose gold. Este trae unas hojitas. Ahí no la alcanzó. Aquí está. Ahí se denota. Brillositas. Trae dos piezas diferentes. Este es como zig zag. Vean qué bonito está. Y también encontramos estas que son las notas adhesivas. Vean qué bonitas están. En tonalidades pasteles. Me gustó mucho. Vean qué preciosas están. Y encontramos también estas plumas decorativas de acetato. Vienen como con una esponjita. Vienen como en 3D. Vean. Vienen en 2 tonalidades. Unas más claritas que otras. En tono rosita. Y también encontramos los imanes decorativos. Trae 5. Vienen en circulito. Dice sueños, amor, vida. Unas hojitas. Más bien plumitas. Perdón. Me encantaron. Y también pues encontramos estos stickers metálicos. Que vienen en rosa gold. Miren qué preciosas vienen estos. Estos me gustaron mucho para hacer los proyectos. Los álbumes. Me encantaron. Pues estas fueron todas las compritas. Espero les haya gustado. Y pues ya saben que fueron de varios lugares. Fueron de Walmart Copilco. Está cerca del metro Copilco. De Aurrera Cantil. Que está en Avenida Azteca. Y los que me trajo mi marido. Fueron los de Nativitas. Este se llama Walmart Tasqueña. No Walmart Tlalpan. Perdón. Y está enfrente del metro Nativitas. Pues espero les haya gustado todo. Y ya saben. Nos vemos en el siguiente video. Bye.